Miguel. Hola David, ¿qué tal? Bienvenido. Venía pensando yo qué maravilla venir por esta calle bordadores. Claro, es espectacular. Hoy vengo a robarte a tu cocinero, aunque sea por unos minutos, no sé si lo tenemos aquí. Lo intentamos, lo estamos aquí dentro. Vamos a buscarlo. Caballero, vengo a proponerte un reto. Te voy a llevar a un sitio, no te voy a decir dónde. Para que montes un plato, ¿aceptas el reto? Por supuesto, hombre. Recoge las cosas y nos vamos rápidamente a montar ese plato en un sitio donde lo vamos a hacer. Masi, te dije que te ibas a sentir artista mañana por un día y ya ves dónde te he traído. Pues sí, la verdad que sí. Tiene este punto de, como te decía, el sitio al que íbamos a venir iba a tener un toque diferente. Y en este caso yo te he querido traer aquí por algo muy concreto. Estamos hablando de una Salamanca, una relación también entre patrimonio, cultura, llevada al mundo de la cocina y pasándola por Salamanca. Porque sí es verdad que tenemos esa Salamanca de piedra, esa Plaza Mayor, esa Casa de las Conchas, un montón de monumentos que tenemos aquí, que es la parte más tradicional. Al igual que hay una cocina muy tradicional en Salamanca, pero también tenemos que vender este turismo que mucha gente desconoce, de una Salamanca más moderna. Y en este caso, bueno, por eso hemos venido a este dado. Como hacéis vosotros, una cocina, sí es verdad que muy de producto, por lo que estoy viendo aquí, pero con un golpecito más, más vanguardista. Sí, más contemporáneo, decimos. ¿Pero qué tenemos aquí entre manos? Pues vamos a ver, yo había pensado, como vamos ahora al verano y todo eso, de hacer una ensaladilla, pero como estamos hablando de hacer una ensaladilla un poco contemporánea, diferente, que no sea la misma ensaladilla de cuchariza. Porque además ya sabes que estamos en una cárcel, esto era la antigua cárcel provincial. Y este edificio está justo reconstruido, pues eso, encima de lo que era la cárcel antes. De hecho, bueno, pues aquí tenemos la reja, ¿no? Por aquí también se pueden ver algunas puertas de las celdas. Y el arte contemporáneo está llevado, en este caso, al mundo de la gastronomía. Y yo te estoy... Vigilando ahí. Entonces, cuéntanos que te he cortado, además. Vale, pues nada, si quieres, puedo decirte un poco a mi pleta de... Aquí tenemos, que son unos cueros, como la ensaladilla lleva estas famosas palomitas, esos cueros. Entonces, en lugar de dejarlo un cuero entero, lo que hemos hecho es desmigarlo en una tituladora, luego, aferirlo en una temperatura moderada, porque si no se quemaría. Y en este punto crujiente da los cueros. Y nada, tenemos los clásicos de la ensaladilla, lo guisante, una cebolla morada para dar un poco de frescor, y crujiente también, una pasada morada, que es más que nada para darle colorido, y es un poquito más espesa que la blanca. Tenemos la zanahoria, y lo hemos dado en este corte para hacerlo diferente a todos los demás cortes. Unas alcaparras, porque, a ver, yo soy italiano, y en Italia en la ensaladilla se le echa alcaparra. Además, da un punto vinagroso que mola. Y luego tenemos esto, que es un polvo de acezuna negra, y se hace en el horno un par de horas a unos 180 grados, por ahí. Y esto es un atún que se hace, está hecha a baja temperatura. Este atún es un atún rojo, se hace a una temperatura de 40 grados, envuelve el aceite, y ya está, y queda así, blandito. Queda así, queda perfecto. Claro, y se enlaquea, y tiene un sabor de verdad. Y lo último es el huevo, un huevo poché, solamente lo hemos hecho de una forma así, lo hemos envuelto en un papel, claramente le hemos echado un poquito de aceite por el interior de este papel, hemos envuelto el huevo, le damos unas vueltas, y en este caso le hemos echado este... Has puesto el clip, ¿no? Este clip, exactamente, para que no se desrosque, y quedaría así. Cuando acabamos de emplatar el plato, lo cortamos y verás cómo funde. Y luego, al final de todo, le echaremos una espuma, una espuma de kimchi. De kimchi, con un puntito de... bueno, será como las veces, ¿no?, de la mayonesa. Exactamente, que es una mayonesa, kimuchi, exactamente. El kimchi es una col coreana que hacen allí en Corea para... El kimchi es la famosa humida de ellos, donde usan un kimchi base, que es el kimchi, que es donde están todas las especias, donde alinean este producto. Pero bueno, la esencia salmantina, ¿no?, que al final del cabo es lo que tenemos que vender aquí en Salamanca para comérsela. Este punto de la paloma de la ensaladilla no lo podemos perder, aunque seas italiano. Eso sí, eso sí, que tiene toda la razón. Me gusta, me gusta. De hecho, por eso lo quise hacer, porque eso lo he encontrado solamente aquí, en Salamanca. Entonces, es un honor a Salamanca. Hay que venir a Salamanca a buscarlo, incluso llevárselo luego para comérsela las ensaladillas. De todas formas, si te parece, yo he visto ya los ingredientes, con lo cual necesitamos empezar a emplatar. Entonces empezamos en el cuero. Aquí tenemos el plato o nuestro molde. Cogemos el cuero, lo ponemos aquí dentro, intentando... Hombre, alguna amiguita se te sale de afuera, pero... Un trocito de zanahoria, lo intentamos dejar aquí, centrado, que no se caiga. Y cogemos los guisantes, unos poquitos de guisantes, lo echamos repartido en todo nuestro molde. Además, yo he empezado a ver el colorcito ya, ¿no? O sea, el colorido bien repartido, el punto artista que te decía, se está plasmando ya aquí. Exactamente. Entonces echamos un poquito de cebolla, en los lados no mucho, porque si no la cebolla luego repite. Todas esas cosas. La patata. La patata, echamos un poquito y mejor con eso se hace mucho mejor. Qué bueno. Esto va cogen... ¿Ves los coloridos como son todos? Y entonces ahí está el café de vista, mira. Echamos un poquito aquí y ya está. Para darle un contraste, la dejamos alrededor del plato. Pero luego verás, si te acercas, podrás, cuando la hueles, es que te huelas al saladilla. Al saladilla, no es una broma. Y la verdad es que mola mucho. Entonces en este caso, levantamos. Sí. Como el huevo es una de las partes más principales, empezamos a dejarlo como prosagonista. ¿Qué bueno? Por ejemplo, ponemos aquí. Bueno, pues y al final, hecha con esa espuma, que hemos dicho, con ese sifón que nos han hecho famoso aquí en España. Además eso necesita ese punto de la salsa, ¿no? Exactamente, que es el hilo conductor de todos los productos. Y entonces la idea sería coger un cacho de alguna zona, mezclarlos y comerlo posible a poco. Y al final de todo, vemos este polvo de aceituna negra y se lo echamos arriba, así, en forma de lluvia, intentando que vaya en todos los lados. Porque además de darle contraste de color, te da ese sabor. Ese sabor de aceituna que tiene que tener la ensaladilla. Oye, pues a mí me ha parecido una obra de arte, en este caso, digna también de estar expuesta. Y yo creo que vamos a terminar brindando por restaurantes como el vuestro, que hacen grande la figura de Salamanca. Y tiene que venir todo el mundo a visitarlas, además en el centro de Salamanca, en la parte más monumental. ¡Chin-chin!